La Exposición Nacional Especializada en Arte, Diseño y Decoración en su edición 61, ERNAR, Tlaquepaque, se realizará del 15 al 19 de agosto en el Centro Cultural El Refugio. Preven 80 millones de pesos en derrama económica al activar la economía local, detalló la presidenta de la Canaco Tlaquepaque, Angélica Guay. Dijo que se contará con una gran variedad de productos artesanales y decorativos. Tenemos 40 diseñadores, no solamente es artesanía, sino también es diseño, son diseños exclusivos, presentan ahora sí que sus nuevas temporadas y la verdad son cosas muy exclusivas en madera, cristal, joyería, muebles, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el diseño. Por su parte, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlalia Maya, destacó la afluencia de visitantes y compradores mayoristas a la expo, donde se contarán con 150 empresas. Desde el gobierno de San Pedro Tlaquepaque, este gran evento implicará una gran cantidad de visitantes, tanto de expositores como de compradores. 150 empresas provenientes de diferentes estados de nuestro país se darán cita en el Centro Cultural El Refugio. En Exponar Tlaquepaque se generarán negocios entre más de 2.500 compradores mayoristas. Los productos que se ofertarán van desde artículos decorativos a base de barro, cerámica, plata, vidrio y sedas, joyería, accesorios, alfarería y muebles. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.